Muy buenas tardes a todos y a todas. Mil gracias por su presencia acá. Lo agradezco muchísimo y el ver caras conocidas o por lo menos personas que conozco y que les tengo mucho cariño, pues es muy bonito para mí. El día de hoy vamos a hablar de Internet Seguro, precisamente porque hoy es 7 de febrero, Día del Internet Seguro, ¿verdad? Es el Día Internacional. Entonces, vengo a mostrarles siete consejos principales que podemos utilizar para estar más seguros en Internet. Así que vamos a ir al grano de una vez. Este documento está compartido, ya está en el chat para los que lo necesiten, por si acaso se lo voy a volver a copiar para si de pronto alguien no había llegado. Ahí lo tienen, es un PDF, lo pueden descargar y está sano, no tiene ningún problema. Pero pues es chévere porque tiene algunos de los enlaces o los enlaces principales que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, comencemos con el primer consejo. El tema de la información personal. El no facilitar tanta información personal es una recomendación principal. Y a menos que seas influencer o youtuber, perdón, un segundo, vamos a mutear todos los micrófonos, menos el, ok, listo, ya. Si me quieren hablar, bienvenidos, no tengo problema en si alguien me quiere preguntar algo o comentarme algo, bienvenidos, pero en ese momento activan el micrófono. Si no, por favor, lo cerramos. Listo. Entonces, como les comentaba, la información personal es muy valiosa para un ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque gran cantidad de personas utilizan información personal, por ejemplo, para crear sus contraseñas. Lo he visto y lo he visto en personas muy cercanas. De hecho, hace poco una persona que trabaja para, bueno, trabajaba para nosotros, utilizaba como contraseña el nombre de su hija y la fecha de nacimiento. Es algo supremamente fácil de romper. Entonces, es muy importante tratar de compartir la menor cantidad de información posible en Internet o con personas que no conozcas en general. Entonces, dado esto, pues con la información que tú publicas pueden generarse intentos de phishing en contra tuya, por ejemplo. Se puede generar suplantación de identidades de muchas formas. Y es que los datos personales son una moneda de cambio normalmente para los delincuentes. Es que si miramos estadísticas como, por ejemplo, esta, vemos en el año 2022 todo lo que ocurrió, donde normalmente las brechas que se generaron a las compañías, pues siempre se involucra el tema de información personal, en algunos casos contraseñas también. Entonces, vemos compañías muy grandes que invierten millones de dólares, en muchos casos, en ciberseguridad, pero aún así ellos sufren ataques. Entonces, imagínate qué se deja para una compañía más pequeña, donde tienen un equipo de TI limitado, o peor aún, qué se deja para una persona en su casa que de pronto no tiene gran conocimiento acerca de lo que es la ciberhigiene o de lo que es la ciberseguridad como tal. Entonces, ya que estamos hablando de recomendaciones, les hago una demostración muy simple. Miren, por ejemplo, en Facebook, sin buscar nada, mirando personas existentes en Facebook, vemos, por ejemplo, este grupo de personas, este señor, su esposa y sus dos niños. Mira toda la información que están proveyendo en este momento. Si miras el detalle de sus fotos, seguro vamos a encontrar el nombre de su señora. Mira, aquí ya hay gente, por lo menos amigos de ellos, que ya los etiquetaron. Si seguimos mirando en detalle, seguro vamos a encontrar más cosas interesantes. Mira, Diana Jimena Barrera seguro es, de pronto, es esta señora, que es la esposa de este señor. No tengo ni idea de quiénes son ellos, simplemente les estoy mostrando cómo le abres la puerta a un delincuente de tu casa. Es lo terrible. Y un delincuente puede utilizar mucha de la información que tú compartes en diversas maneras. Por ejemplo, tus imágenes, tu foto, la parte biométrica. Hace poco me llegó una invitación de esta persona, por ejemplo, en LinkedIn, que es esta persona, Alexis Whitmer. Perfil, supuestamente, pues es muy profesional, se ve muy bien, pero ella es demasiado, esa foto es demasiado bonita para un LinkedIn. Para mí eso es una foto más de red social tipo Instagram y eso me hizo desconfiar. Entonces, por eso, Ben no le ha aceptado. ¿Qué pasa? Esta foto no sé a quién se la robaron, pero vamos a ver a quién se la robaron. ¿Y cómo averiguamos eso? Muy simple. Pues podemos descargar esta imagen, tú la puedes salvar. Por ejemplo, salvas esta imagen como ya yo la tengo grabada en la máquina. Y puedes utilizar motores de imagen reversa para poder encontrar, por ejemplo, de dónde surge esta foto. Vamos a utilizar uno gratuito y uno... Bueno, los dos son gratuitos, pero si quieres más información tienes que pagar en uno de ellos. Voy a usar Yandex. En este momento vamos a usar Yandex. Y Yandex tiene la opción de buscar imágenes. Entonces, en la camarita que aparece acá, ya yo puedo básicamente arrastrar y soltar el archivo o colocar la URL del archivo que yo quiero consultar. Entonces, de hecho, yo ya descargué el archivo de la imagen de esta persona. La voy a poner por aquí. Listo. Entonces, lo genial de estas herramientas es que no solamente me permiten saber qué tantas veces está repetida esa foto y qué tantos perfiles falsos hay. Como ves, hay muchos. Mira, en solo Facebook hay uno que se llama Fabiola Maiz Saude. Nati Store. Bueno, este es el mismo nombre. Estos son en Rusia. Este es otro. Este es en productos encapsulados en Facebook. Y así sucesivamente. Mira, Rosana Méndez, otro nombre. Instagram, con distintos nombres vas a encontrar también. Esta beca es como el Facebook en Rusia. Y así, mira, mira Instagram. Lucia Coelho, Jacqueline Santos. ¿A quién le creemos? Esta foto no sé a quién se la habrán robado, pero esto puede pasar con tus perfiles en redes sociales. Por eso, de nuevo, si no eres un Instagramer o un influencer, estas nuevas profesiones que existen ahora, en lo posible mantén privadas tus redes sociales y solamente acepta a las personas que realmente conoces. Hay herramientas todavía más poderosas que el Yandex, como por ejemplo, PinEyes, que puedes utilizarla gratuitamente hasta tres búsquedas, creo. Y les voy a hacer una demostración de lo práctica que es. Voy a colocar una imagen aquí. Por ejemplo, voy a utilizar ya una imagen diferente. Puede ser una imagen mía. A ver, vamos a ver dónde me abrió la apertura. Sí, aquí está. Voy a utilizar una de las imágenes mías para que podamos ver rápidamente. No voy a usar la de ella. Voy a usar esta, por ejemplo. Esta herramienta tiene la ventaja de que, si quieres, puedes poner varias imágenes de la misma persona. Puedo adicionar más fotos. Si tienes otra, pues, simplemente puedo agregar una más. Entonces, por ejemplo, voy a coger una foto donde yo no me vea tan de frente. A ver, por ejemplo, personales. Por aquí hay una diferente. Esta, por ejemplo. La voy a arrastrar y soltar. Entonces, voy a tener dos imágenes de esta persona, o sea, yo. Y vamos a decirle que me haga la búsqueda. Ya le voy a decir aquí que haga la búsqueda. Entonces, pues, si tienes la versión paga, obviamente puedes hacer una búsqueda más profunda. Vamos a hacer la búsqueda normal, porque, pues, no tengo la versión paga. Pero, pues, este es uno de los motores de ingeniería reversa, de ingeniería no, de búsqueda reversa de imágenes más poderosos que existen. Entonces, como puedes ver, ni siquiera es exactamente la misma foto, pero nos encuentra en muchos lugares. No importa el fondo. Mira, esta es otra foto completamente distinta. Esa es otra foto completamente distinta, pero la herramienta es capaz de detectar que soy yo. Bueno, aquí me tomó de un video. Esto es de un video de YouTube que tengo. Este es de, no sé, de otro video probablemente. Aquí estoy. Bueno, al menos no me cogieron haciendo una cara más. Bueno, en fin. Como ven, no importa. Aquí sí esta foto, Dios mío. El punto es que no importa dónde esté la foto, el fondo, la alteración, logra detectarlo. Y te dice en cada lugar en donde encontró la imagen. Bueno, entonces esto también te sirve a ti para detectar si tu imagen ha sido capturada por alguien y la están usando en un perfil falso, por ejemplo, en una red social, o la tienen en alguna parte y tú ni siquiera sabes. Porque tú tienes derechos sobre tus datos biométricos. Entonces es importante que lo conozcamos. Bueno. Bueno, entonces, pues bueno, no entregar información, mucho menos tampoco de tu familia, ¿no? Porque a través de esa información, pues también podrían llegar a ti porque creas contraseñas que no debería ser, pero muchas personas crean contraseñas con nombres de la familia, esposo, esposa, hijo, hija, etc. Segundo consejo, crear contraseñas complejas. El problema es que cuando hablamos de contraseñas complejas, las personas siempre piensan en una cantidad de letras y símbolos que nadie va a aprenderse y que nadie va a recordar. Y no es el sentido. Realmente uno puede tener una contraseña compleja relativamente sencilla. Aquí tenemos un ejemplo. Colombia es pasión. Una de las recomendaciones que siempre vamos a dar es que concatenes varias palabras, que unas tres, cuatro palabras que sean muy personales para ti. Por ejemplo, las mascotas que has tenido a lo largo de tu vida, las ciudades donde has vivido, las ciudades que más te gustan en el orden, en una orden que las recuerdes y que cambies una de las letras de esas ciudades o de esos nombres. Por ejemplo, tenemos aquí Colombia es pasión. Vamos a tomar este texto acá y voy a utilizar una herramienta para evaluar qué tan robusta es la contraseña. Ojo, en ningún caso a nadie estoy invitando a que ponga una contraseña ahí. Si ustedes quieren evaluar qué tan robusta es una contraseña que utilizan, pongan algo parecido, con la misma cantidad de letras, parecida a la combinación, pero nunca una clave tuya. Porque tú no sabes qué está haciendo esta página con esas claves, si las está almacenando y luego las vende. No tienes ni idea. Yo tampoco sé. Pero, pues la recomendación es que pongas algo parecido. Miren con la de Colombia es pasión. Se demorarían alrededor de siete meses para romper la contraseña. Aún así es compleja, pues de todas formas es viable la ruptura de las contraseñas. Lo terrible es que si lo comparas con lo que la mayoría de gente pone, como por ejemplo un nombre de un país como Colombia y el año 20-23, pues son 27 minutos para romperla. Y si, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que le voy a poner un punto para ponerla más compleja, entonces poniéndole el punto, pues nada más subimos a tres horas. Y le ponemos un menos, pues sube a 14 días. Aún así es muy viable romperlas. Pero si tú colocas una combinación como lo que les estoy planteando, por ejemplo, la de Colombia, donde cada vez que entra una persona me quita el control. A ver, Colombia, Colombia, por ejemplo, la oración patria, siempre me gusta usar este ejemplo, Colombia, patria mía, donde simplemente cambio la segunda letra de cada palabra. Entonces, por ejemplo, Colombia, patria mía, ya sube a 15 años, como puedes ver, el tiempo que se demoraría en romper la contraseña. Entonces, mejora muchísimo cuando concatenas varias palabras, porque se vuelve una contraseña mucho más larga, y le colocas símbolos a cada una de las palabras. Y lo más útil acá es que probablemente la puedas recordar y que no se te convierta en una problemática, porque normalmente, si tú te has dado cuenta, las herramientas que te recomiendan contraseñas son cosas así como esto, que sí, 257 millones de años, pero nadie la va a recordar. Ahora, una recomendación adicional con el tema de las contraseñas es que utilicemos gestores de contraseñas, como por ejemplo el LastPass. El LastPass es una herramienta que nos permite, con una sola contraseña maestra, poder almacenar todas las contraseñas de lo que tengas. Incluso te permitirían en un momento determinado almacenar tarjetas de crédito. No lo recomiendo. No lo recomiendo. A LastPass los hackearon hace poco, hace alrededor de un mes más o menos, tuvieron un problema con un servidor. No les robaron datos de personas, no las contraseñas o si se las robaron, no está tan claro, pero lo que sí se sabe es que si se robaron las contraseñas, estaban cifradas. Así que no va a ser tan fácil romperlas. Pero, pues es una muy buena herramienta. Y una de las cosas que tú debes hacer es cambiar periódicamente tus contraseñas. No permanecer con la misma contraseña cinco años. No es recomendable. Lo recomendable es que las cambies con periodicidad. Entonces, LastPass es una muy buena herramienta que puedes utilizar en tu celular, en tu tableta, en cualquier dispositivo. Y, pues, mira, tiene 33 millones de usuarios en el mundo. Así que es muy, muy buena. A mí me gusta mucho. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis para que en las contraseñas no utilices datos personales? Por lo siguiente. Les voy a mostrar una herramienta que es muy utilizada por los cerdelincuentes para poder encontrar, por ejemplo, una contraseña, para crear lo que técnicamente se llama un diccionario. Un diccionario es una lista de potenciales contraseñas. Entonces, un atacante podría hacer algo así como esto. Utilizar esta herramienta, CUP es la abreviatura de Common User Password Profiler. Esto es un profiler. Es una herramienta que me permite entregarle ciertos datos de una persona y con base en esa información genera toda una lista de potenciales contraseñas. Entonces, vamos a hacerlo con una de las personas que están aquí, que le recuerdo con mucho cariño. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Clara. Le voy a cambiar el apellido. Vamos a poner aquí Pérez. Entonces, el apodo de Clara, vamos a poner Clarita. Y fecha de nacimiento de Clarita. Yo siempre, perdón, yo siempre acierto la fecha de cumpleaños de las mujeres. Nunca fallo, nunca me ha pasado. Así que vamos a poner algo así como este. Y vamos a poner, por ejemplo, 1995. Estoy casi seguro que acerté. Partner's name. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Jorge. Y vamos a poner el apodo de Jorge. Vamos a decir que, digamos, a Jorge le dicen, no sé, Chacho o algo así. Vamos a ponerlo así. Fecha de nacimiento, vamos a poner acá. Que nació en mil, perdón, un segundo. Me ajuste. Cero uno, cero cuatro. Digamos que sea de mil nueve y noventa, por ejemplo. Digamos que tiene un hijo que se llama, o una niña que se llama Mónica. Y Mónica, le dicen Moni. Y la fecha de nacimiento de Mónica, digamos que sea del dos mil dieciocho, por ejemplo. Dos mil dieciocho. Listo. Digamos que tiene una mascota que se llama Hércules. Y que trabaja en una compañía como, por ejemplo, Procar. Y aquí nos pregunta o nos pide información adicional que tengamos de la víctima. Por ejemplo, lo que hayas encontrado en las redes sociales. Entonces, vamos a decirle que sí, que quiero colocar algunas palabras adicionales. Entonces, digamos que haciendo una investigación sobre Clarita en redes sociales, digamos, por ejemplo, que a Clarita le guste el merengue, por ejemplo. Que le guste la bachata, que le guste, no sé, un cantante, no sé, Juan Luis Guerra, por ejemplo. Vamos a poner aquí a Juan Luis, vamos a ponerlo pegado. Digamos que a Clarita le gusta leer y dentro de lo que lee le gusta, por ejemplo, Jane Austen, por ejemplo. Vamos a poner, creo que se escribe así, espero que esté bien. Digamos que ponemos una ciudad que sé que le gusta mucho. Así que, con estos datos que podemos encontrar en una red social, vamos a ver qué encontramos. Nos pregunta si queremos colocar caracteres especiales al final de cada palabra, le voy a decir que sí. Nos pregunta si queremos colocar números aleatorios al final de cada palabra, le digo que sí. Modo lead es que cambia letras por símbolos o números. Por ejemplo, en vez de una E, poner un número 3. En vez de una A, poner un número 4. En vez de una I, poner un número 1 y así sucesivamente. Entonces, le voy a decir que sí, porque muchas personas hacemos eso en las contraseñas. Entonces, miren, con las palabras que le entregamos de Clara, nos generó un diccionario que contiene 49.000 potenciales contraseñas de Clara. Entonces, miremos un poco a ver qué nos entregó, qué nos generó. Tenemos un momento que la máquina, no sé, tengo muchas máquinas encendidas y ahora se me está demorando esta. Vamos a darle un instante. Ah, claro, la otra máquina se me apagó. Ya la enciendo. Listo. Entonces, puedo decirle aquí, por ejemplo, cat declara .txt y le ponemos acá un, bueno, dentro de otra persona, le ponemos acá un more para que nos lo muestre paginado. Que se me hizo la barra. Aquí está. More. Listo. Entonces, miren, acá vemos que nos entregó todas las fechas hacia adelante y hacia atrás, como se las entregamos. Si seguimos mirando, entonces, mira, por ejemplo, está Jorge, el nombre del esposo de Clara Pérez, con símbolos al final y el nombre al revés, con números también. Y así sucesivamente, mira, este es Jorge. Aquí vemos. Sí, ah, bueno, ahora está Clarita, el apodo de Clara, Mónica, la hija, y así sucesivamente. Austin, y así. Sí. Entonces, como ves, una herramienta como esta nos permite, en un momento determinado, con la suficiente investigación de una persona, poder encontrar algo que podría ser muy parecido a una contraseña o la contraseña. Les digo que esta herramienta la he usado varias veces, bueno, en muchísimas oportunidades, y en muchas oportunidades me ha funcionado bastante bien y hemos logrado encontrar contraseñas de personas usando esta herramienta, un perfilador de contraseñas. Por eso es tan importante que en las contraseñas no coloques algo que podría ser encontrado en una red social por parte de un delincuente. Bueno, entonces, continuemos. Aparte del gestor de contraseñas, una recomendación súper importante, utilizar autenticación multifactor. En lo posible, activarlo. Normalmente, la mayoría de servicios que utilizamos permiten utilizar autenticación multifactor. Recordemos que multifactor implica que no solamente estás protegiendo tu información con una contraseña, sino aparte con algo que tienes o algo que eres, por ejemplo. Algo que tienes como, por ejemplo, un token que llegue o que tengas en tu celular con una herramienta como, por ejemplo, el Microsoft Authenticator o el Google Authenticator, que son herramientas supremamente útiles que están al alcance de cualquier persona con un celular inteligente. Entonces, tú puedes utilizar el Microsoft Authenticator gratuito. Entonces, tú simplemente instalas esa aplicación autenticator, me faltó una R, pero lo entendió. Entonces, tú instalas la aplicación en tu celular y la herramienta simplemente va a ir modificando. A ver, por aquí lo puedo mostrar más o menos. La herramienta va a ir modificando. Mira, ahí cambió. Un código que yo tengo que colocar aparte de mi contraseña. Entonces, por ejemplo, para loguearme en Gmail o para loguearme en un servicio cualquiera, no solamente necesito la contraseña, sino también necesito el código que va a ir ciclándose minuto a minuto en mi celular. Es algo supremamente útil que dificulta mucho la tarea del atacante. No estoy diciendo en ningún caso que sea imposible violar. En una conferencia que dicté, que está grabada en mi canal de YouTube, expliqué y mostré cómo se viola la autenticación multifactor. No es imposible de bypasear, pero es muy difícil de hacerlo. O sea que lo que pasa ahí es básicamente que le está subiendo el listón de dificultad a el delincuente que quiera atacarte. Google tiene una aplicación igual también. Tú puedes utilizar Google Authenticator y pues ambas te van a funcionar bastante bien y hacen lo mismo. Ahora, si puedes aplicar biometría, maravilloso. Si por ejemplo, lo que haces en tu celular con la huella o con tu reconocimiento facial o, por ejemplo, puedes seleccionar que te envíen un mensaje SMS a tu celular. Con un código adicional que tienes que suministrar aparte de la contraseña o un correo electrónico con un código. Lo que quieras. Lo importante es que actives la autenticación multifactor en todos los servicios que utilices. Es la recomendación y es muy, muy importante. Bueno, pasemos al tercer punto. Comprobar la fiabilidad del sitio web. Navegamos en internet todo el tiempo. Navegamos en páginas web todo el tiempo. Y una de las problemáticas que más tenemos o de las más graves es que ya los delincuentes se han tecnificado mucho y han aprendido muchísimo. Una de las cosas que hacen, digamos, que no necesita mucho conocimiento es tratar de comprar un dominio parecido al dominio que quieren imitar. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un delincuente podría comprar un dominio tipo Bancolombia, por ejemplo. Bancolombia. Y ver qué hay disponible. Godary es una compañía que vende dominios en internet. Nombres de empresas que tú puedes utilizar. Entonces, por ejemplo, mira. Un dominio Bancolombia.us, que perfectamente sería creíble para alguien, pues cuesta $7.99 para un delincuente. O, por ejemplo, Bancolombia.life o Bancolombia.tv. Ese no se ve tan real. Pero Bancolombia.cloud, por ejemplo, $1.99. Con $1.99, un delincuente puede comprar un dominio que aparece o que aparenta ser similar al de Bancolombia y podría utilizarlo para enviar correos electrónicos falsos, por ejemplo. Y para crear un sitio web falso para que una persona caiga a través de un phishing y pues que entregue información. Miren, Bancolombia.social. $1.99 cuesta Bancolombia.social. Y es bastante bueno. Bancolombia.com con un guión. Todos estos cambios, estas mutaciones, las utilizan los ciberdelincuentes para poder crear páginas falsas. Es una de las cosas que hacen. Pero hay cosas mucho más avanzadas. Como, por ejemplo, los homógrafos. Que básicamente es algo como esto. ¿Y por qué lo voy a explicar? Porque una de las cosas que normalmente nos dicen en las conferencias de ciberseguridad y las personas que hablan sobre el tema es que siempre mires el candadito y el HTTPS en las URL. Entonces yo quiero mostrarles esta. Y que me digan qué opinan. Aquí tenemos el candadito y HTTPS. Y supuestamente es Apple.com. No es que tenga errores de ortografía. No. Creo que ahí lo pueden ver bien todos. Espero que lo vean bien. Apple.com. Está perfecto. Candado. Está ok. Y HTTPS. Y de hecho, este es un certificado. Está usando un certificado real. De Let's Encrypt, sí. Pero es un certificado real. Así que realmente es un sitio que podría engañar a cualquiera. Esta técnica que utilizan los ciberdelincuentes se llama homógrafo y es una técnica que implica utilizar el alfabeto de idiomas parecidos al nuestro en el dibujo, pero completamente distintos en la pronunciación. Como por ejemplo el cirílico, el ruso. Entonces, ¿qué pasa? Esto está utilizando una combinación de caracteres que en ruso se vería diferente, pero que al utilizarlo en un navegador en nuestros idiomas, se ve perfecto el dibujo de la letra A, que es lo que están falsificando en este momento. La letra A se ve perfecta. Entonces, viene la problemática y la pregunta, ¿cómo hago para detectar esto? Si le falta la barra verde cuando es un certificado de validación extendida. Pero, ¿cuánta gente crees tú, Wilson, que se va a fijar en eso? ¿Cuántas de las personas que conoces crees tú que se van a dar cuenta y van a decir, ah, no, pero es que no tiene la barra verde? Y si estás en tu celular, mucho peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos detectar esto? Hay una herramienta muy útil que está acá dentro de la lista, dentro de lo que hablamos, dentro del archivo, que es la barra de Netcraft. Netcraft es una barra que tú puedes instalar ya sea en tus dispositivos móviles, ya sea que tengas un iOS, un Android o un dispositivo de Amazon. O lo puede instalar en tu browser, no importa si usas Chrome o Firefox o Edge u Opera o en tu email. ¿Qué hace la barra Netcraft? Se los muestro. La barra Netcraft es la que yo tengo acá, esta N, que aparece como con barritas verticales, y que cuando yo visito un sitio, esta barra me dice cuál es la verdadera URL del sitio. ¿Ves? Entonces, aquí me muestra que esto es XN, guión, guión y una cantidad de caracteres. Y me muestra un nivel de riesgo. Incluso con esta misma herramienta yo puedo reportar este sitio. Tengo que registrarme en Netcraft para hacerlo. No es que yo vaya reportando sitios a diestra y sinistra, no. Tienes que registrarte con Netcraft y dar una razón por la cual estás reportando este sitio. Pero pues, como ves, esta herramienta por lo menos ya nos está diciendo que no es la URL real la que estamos viendo. Aparte de eso, pues para un delincuente, el crear un sitio web falso es relativamente simple. Permítanme, les hago otra demostración. Ahora, ya me ya paso a mi máquina Kali. Listo. Y Ya les pongo la pantalla, denme un segundo. Ok. Perfecto. Entonces, miren. Tenemos acá una herramienta que me permite falsificar cualquiera de esos sitios web de manera inmediata. Entonces, no sé, les gusta, por ejemplo, Paypal puede ser o el Steam. Puede ser Paypal que lo estamos usando tanto últimamente. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, quiero que falsifiques Paypal 6, opción 6. Y esta misma herramienta le permite al delincuente montar el sitio web, ya sea con un servidor NGROC o NGROC o CloudServe Red, etc. Yo lo voy a montar en localhost, lo voy a montar en mi propia máquina para no afectar las políticas de uso de ninguno de esos servicios. Pero ustedes van a ver el resultado, que es lo que me interesa mostrarles. El resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, yo voy a copiar este enlace aquí y me voy a ir aquí a mi Firefox y lo voy a pegar por acá. Y vamos a ver qué nos entrega. Miren, una página que a nivel de look and feel es exactamente la misma o lo mismo que Paypal Real. Ahí lo pueden ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si tú recibes un correo electrónico con un enlace malicioso a un sitio más o menos como este y utilizas las técnicas de homógrafo, etc., pues va a ser difícil que te des cuenta. Si no utilizas, por ejemplo, una barra como la de NetCard, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, un correo como david.pereira.gmail.com, por ejemplo. Y como contraseña voy a poner, no sé, Colombia 2023 y unos cuantos símbolos. Les muestro lo que puse. Ahí está. Le digo login. Y miren lo interesante. Nos lleva a la verdadera página de Paypal inmediatamente. ¿Ven? Así que lo que a una persona le va a pasar es que al colocar sus credenciales y no entrar a Paypal, pues va a pensar que no colocó bien la contraseña y la vuelve a poner porque ya se devolvió al verdadero Paypal. Pero acá tenemos la captura completa. Correo electrónico y contraseña de la persona. ¿Ven? Entonces, para un delincuente, el crear un sitio web falso es muy, muy rápido y muy simple de hacer. Bueno. Entonces, pues ya sabemos que el HTTPS no es garantía a menos que lo evalúes con mucho detalle. Ahora bien, por último, en esta parte. Si vas a hacer compras en Internet, la recomendación siempre va a ser que en lo posible, si puedes comprar una tarjeta de crédito prepago, existen tarjetas de crédito prepago. No en todos los países, pero existen. Pero lo que sí existe es que muchos bancos te entregan tarjetas de crédito virtuales. Entonces, una tarjeta de crédito virtual, tú puedes asignarle un cupo específico. Entonces, no sé, si necesitas gastarte 50, 60, 80 mil pesos o la moneda que sea, en el caso que aplique, pues bueno, tú puedes pedirle al banco que te genere una tarjeta virtual con ese cupo y la usas. En el peor de los casos, si de pronto no te diste cuenta y caíste en una trampa, en un portal falso, pues vas a entregar nada más el cupo de la tarjeta virtual que estás usando o de la tarjeta prepago que estás utilizando. No más que eso, no el cupo completo de tu tarjeta de crédito. Entonces, eso referente a sitios web. Los enlaces en línea y códigos QR sospechosos. Bueno, para un delincuente es muy fácil, como les mostraba hace un instante, crear una página falsa, pero puede ir peor. ¿Por qué? Porque para un delincuente también es muy simple el crear un correo electrónico que entregue un enlace hacia una máquina que esté esperando tu navegador y ejecutar código JavaScript en tu navegador para poder engañarte de distintas maneras. Les voy a mostrar un ataque bastante simple donde, bueno, voy a separar dos máquinas acá. Voy a tener la máquina víctima, una Windows 10. Vamos a entrar en ella y les muestro. Vale. Listo. Tengo aquí, por ejemplo, un correo electrónico que aparentemente está bien. Miren, es de Bancolombia. Lo envió, pues, una dirección de correo de Bancolombia. Si se ve con detalle, es el correo de Bancolombia, pero en realidad no lo es. Si yo le doy clic, aparenta que está bien, pero no. En realidad es completamente falso. Y, pues, tiene un enlace por acá. Una de las cosas más recomendables es que nunca hagan clic sobre un enlace sin revisar específicamente a dónde te lleva. Si de pronto al posicionarte sobre él no te muestra, porque en este caso estoy abriéndolo por la interfase web. Si te das cuenta, estoy en la página web de Outlook. Entonces, de pronto no me lo está mostrando, pues, bueno, tú puedes copiar el vínculo y mirar hacia dónde te lleva. Puedes irte a un navegador o a donde tú quieras y mirar a dónde te lleva. Y como ves, pues, es una cantidad de texto que no tiene mucha lógica. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo, les voy a mostrar, voy a abrir las dos máquinas al mismo tiempo para que las vean. Voy a disminuir un poquito el tamaño de esta. Casi me pasó. No, estamos bien. Ok, estamos bien. Y voy a mostrarles la máquina del atacante también para que la puedan ver al mismo tiempo y vean lo que ocurre. De hecho, ya la tengo, ya está comprometida. Pero bueno, cuando la persona haga clic sobre el enlace, va a ir a visitar, por ejemplo, esta URL. Para la persona simplemente fue hacer clic sobre un enlace, pero para el atacante es poder tomar control del navegador de la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona hace clic en mi máquina atacante, ya me aparece una conexión como esta, esta que tengo acá. Y ya yo tengo información de la máquina que cometió el error de hacer clic sobre el enlace. Entonces, puedo utilizar esta herramienta para ejecutar varios comandos. Muchas cosas se pueden hacer. Pero les voy a mostrar una ingeniería social que me parece muy bonita. Entonces, yo puedo irme aquí dentro de las herramientas posibles a ingeniería social y escoger, por ejemplo, una herramienta que se llama PrettyTept. Que me permite engañar a la persona para robarle credenciales, por ejemplo. Entonces, miren, acá yo puedo decirle que le haga creer a la persona que se le va a cerrar la sesión de Windows o de YouTube o de Facebook. Usamos la de Facebook. Y puedo hacer que la parte de atrás se vea gris o en blanco. Vamos a dejarlo gris y le digo que ejecute esa función. Y verán que en la máquina víctima, miren, aparece un pantallazo diciendo que la sesión de Facebook ya está por cerrarse. Y que para que no se cierre, pues que la persona ponga su correo electrónico y su contraseña. Entonces, voy a poner ahora David arroba, por ejemplo, Outlook.com y que la contraseña sea, ahora pongamos, por ejemplo, Cúcuta 2023 más uno, por ejemplo. Y le digo Login. Obviamente no tiene nada que ver con el verdadero Facebook. Pero al atacante, ya aquí, le llegó la información. David arroba, ablu.com, Cúcuta 2023 igual uno. Entonces, lo único, si recapacitamos acá, lo único que hizo la persona, lo único error que cometió fue hacer clic sobre un enlace que era malicioso. Y ya el atacante utilizando este tipo de herramientas, pues, usando JavaScript, pues, puede comprometer a la víctima muy fácilmente. Otra de las cosas, les voy a mostrar acá, déjenme, vuelvo a traer el Cali. Otra de las cosas que puede hacer un atacante y que con el tema de la pandemia se volvió muy, muy común, es utilizar códigos QR. A mucha gente le gustan los códigos QR. Y a los atacantes les gustan más. Entonces, les muestro una herramienta, por ejemplo, a ver, déjenme cargo esto acá. Listo, ya. Entonces, les voy a mostrar una herramienta que es muy interesante. De este momento el tamaño de la pantalla para que todos la vean. Esta se llama Social Engineering Toolkit. Entonces, esta herramienta es una herramienta que acopia una gran cantidad de ataques a nivel de ingeniería social. Entonces, por ejemplo, podemos escoger acá uno, Social Engineering Attacks, y vamos a escoger ocho, QR Code Generator. Entonces, yo puedo generar un código QR con la URL que yo quiera. Vamos a poner una inocente, https, dos puntos, slash, slash, secpro.co, por ejemplo. Entonces, esta herramienta me genera un código QR, una imagen QR, que ya podemos enviar por correo electrónico o dejar en un aviso, donde sea. Y pues cuando la persona la lea con su celular, pues se va a ir a visitar el enlace que nosotros queramos. Entonces, yo voy a copiar este acá. Vamos a abrir una nueva terminal aquí. Y les muestro lo que aparece. Entonces, sudo, display, y esa imagen vamos a ver. Listo. Ahí tenemos un código QR. Voy a navegarlo con mi celular. Como no tiene nada de malo, pues simplemente voy a utilizar una de las aplicaciones que tengo para leer código QR acá. Esta es una que se llama QR Reader. Es una herramienta que me permite activar la cámara. Entonces, voy a poner la cámara del celular. Ya lo leyó. Y miren, va a ir a visitar. No voy a tocar nada. Ya. Abrió la página de secpro. ¿Ven? De una vez. Entonces, pues de la misma manera que estamos abriendo una página inocente, ilegítima, pues de la misma manera el delincuente puede poner la URL del sitio que quiera. Como por ejemplo, pues lo que les acabo de mostrar de PayPal o lo que quieras hacer. Entonces, por eso no es recomendable que si no sabes a dónde te va a llevar un código QR, pues no lo visites o no lo cargues en tu celular. ¿Por qué? Pues con solo JavaScript ya es muy viable hacer un ataque. Téngan en cuenta que normalmente los sitios web van a tratar de mostrarte cosas útiles, ¿no? O atraparte con algo que parezca ser interesante. No es, no es. Ellos normalmente utilizan miel de alguna manera para atraerte. Utilizar un navegador seguro. Esto es muy importante. Es recomendable que el navegador que utilices tenga ciertos mecanismos de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, es que bloquee los pop-ups de publicidad. Por ejemplo, otra cosa que deberíamos tener en el navegador es que se bloqueen los scripts. Les voy a mostrar dos navegadores que son muy útiles. Voy a comenzar con este, por ejemplo, con el Epic. Epic es un navegador muy, muy bonito que nos permite bloquear ciertas cosas. Por ejemplo, les hago una demostración. Cuando nosotros navegamos un sitio web, estamos entregando la dirección IP siempre. No hay alternativa, a menos que uses una VPN o a menos que utilices un navegador como este. Este navegador, el Epic, me permite a mí escoger en qué país voy a aparecer ante cualquier sitio web que yo navegue. Entonces, voy a decirle, por ejemplo, que me conecte a través de Reino Unido. Esto es una herramientica que tiene acá, que es el proxy. Es un proxy automático. Si lo apago, pues navegaríamos mostrando la IP común y corriente. Al encenderlo, puedo escoger en qué país voy a aparecer. Entonces, ahí está encendido. El Epic trae esto por defecto. Y pues, si yo utilizo una página web que es muy interesante, que se llama browserleaks.com. Se las recomiendo. Se las voy a colocar en el chat para que la vean. Es una herramienta muy chévere porque te muestra todo lo que estás filtrando por medio de tu navegador. Entonces, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la IP la estás entregando siempre. Entonces, mira, acá al momento de mostrar la IP, pues ya vemos que estoy en Reino Unido. Entonces, estoy en Reino Unido, en Inglaterra, Londres, chupa, y yo no estoy ahí. Estoy en Estados Unidos. Entonces, como ves, la información que está entregando este navegador es totalmente diferente a la verdadera y es útil para, si quieres manejar un poco de privacidad. Aparte de eso, pues, browserleaks nos muestra otras técnicas, como por ejemplo, javascript, que permiten detectar información acerca de ti. Este, el Epic, por defecto, no bloquea javascript. Entonces, mira, podemos, muestra mucha información como la resolución de mi pantalla, si el javascript está habilitado, mi usuario, qué navegador estoy utilizando, qué tecnología estoy usando en un Mac, Intel, ta, 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 ta. Entrega mucha información gracias a que el Epic permite ejecutar javascript. Si no quieres ejecutar javascript, pues tendrías que instalar una herramienta que se llama no script, que se la súper recomiendo. Yo la utilizo todo el tiempo. El no script es una herramienta que permite o que bloquea la ejecución de código javascript en tu navegador. La parte negativa del no script es que normalmente se puede utilizar es en Firefox. Así que, pues, ya tú decides qué puedes usar. Ahora, si no quieres tener que instalar mayor cosa, pues, bueno, puedes usar un navegador como el Brave. Brave es un navegador que ya se los voy a mostrar, lo tengo por acá. Brave es un navegador que ya por defecto involucra ciertos bloqueos. Permítanme, les muestro algo con el Epic. El Epic tiene esta sombrillita acá que te muestra cuáles son los bloqueos que está colocando. Tiene bloqueo de publicidad, bloqueo o una herramienta que obligue a utilizar HTTPS para la conexión, proxy cifrado. Y, bueno, tú puedes jugar un poco más con algunas herramientas acá, como los scripts. Tú puedes bloquear scripts acá con esta herramienta, por ejemplo. El Epic lo permite aquí. Tú escoges bloquear los scripts. Entonces, en un momento determinado, si yo tengo acá los scripts bloqueados, si yo refresco acá, pues, mira, ya va a ser un poco distinta. Mira, ya no me muestra información de JavaScript habilitado y ya no logra entregar toda la información que nos entregaba antes. Entonces, tú puedes usar el Epic simplemente que tendrías que bloquear los scripts acá y jugar un poco con estas opciones adicionales. Entonces, el Brave te permite también hacer esos bloqueos de manera automática. Tú ves, por ejemplo, que aquí está el León. Si me voy aquí al Browser Leaks, digamos que quiero ver qué me muestra con JavaScript. Yo en este caso lo tenía deshabilitado. Voy a habilitar los scripts, el bloqueo de scripts acá. Mira, ya no deja ver nada de información en absoluto por JavaScript. Y por cualquier otro mecanismo de fuga de información, tampoco lo va a dejar ver. ¿Por qué? Porque el JavaScript lo deshabilita este navegador por defecto. Y, pues, lo configuras muy rápido. Simple y llaman que tú decides si habilitas los escudos para este sitio o no. Y, pues, bueno, tú puedes escoger qué bloqueos puedes activar. Entonces, de una forma muy rápida, el Brave te lo permite hacer. O el Epic te lo permite hacer. O en Firefox puedes instalar ciertas herramientas que también te mejoran en la seguridad de la navegación. Entonces, ya es tu decisión, pues, qué usas para navegar. Pero ves que hay alternativas que bloquean cookies, que bloquean JavaScript, etcétera. Entonces, mejoras mucho tu privacidad y tu ciberseguridad. Bueno, vamos al punto número seis. La actualización de tu dispositivo. Siempre es recomendable tener tus dispositivos actualizados. Siempre. ¿Por qué? Porque las actualizaciones normalmente se generan casi siempre que se detecta una vulnerabilidad. Entonces, casi siempre que los fabricantes detectan una vulnerabilidad o alguien les avisa de una vulnerabilidad, pues, generan una actualización para tu sistema operativo o para las aplicaciones. Una problemática que tenemos es que las personas sí actualizan el sistema operativo, pero no las aplicaciones que tienen. Entonces, ahí les voy a dar una recomendación. Hay una herramienta muy interesante que se llama Sumo. Entonces, se las muestro acá. Sumo es una herramienta que fabrica CASA Softwares y, pues, se llama Software Update Monitor. Ya les voy a colocar este enlace en el chat para que lo tengan y que la puedan revisar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los sistemas operativos se actualizan por defecto. El Microsoft Windows con el Windows Update te hace la actualización del sistema operativo. Pero, ¿qué pasa con lo que tienes instalado? Con el Acrobat Reader o con todas las aplicaciones adicionales que tienes montadas en tu máquina. Esas no se actualizan automáticamente con el sistema operativo. Entonces, esta herramienta, Sumo, te permite detectar si hay actualizaciones para todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu máquina e incluso si tienes la versión paga del Sumo, él mismo las descarga y te las instala. Si no, si tienes la versión gratuita, el Sumo te dice la página o del fabricante de cada una de tus aplicaciones donde vas a poder encontrar la actualización correspondiente a la aplicación que tengas instalada. Entonces, no es solo actualizar sistema operativo, es actualizar las aplicaciones. Porque, se los comento, normalmente cuando yo hago pruebas de penetración en una infraestructura, no siempre o ya es muy difícil violar la seguridad de un sistema operativo si está actualizado. ¿Por qué? Porque normalmente, por eso se actualizan. Porque si hay un exploit nuevo o un zero day para un sistema operativo puntual, normalmente si el dueño de la infraestructura lo actualizó, pues ya el exploit no me va a funcionar. Pero, las aplicaciones también son explotables. Entonces, si es una aplicación, por ejemplo, que pone un puerto a la escucha, pues yo voy a poder aprovechar eso porque si la aplicación no está actualizada, probablemente siga siendo vulnerable. Y yo voy a poder explotar la máquina o un sistema operativo o el que sea, gracias a la aplicación desactualizada que está instalada allí. Entonces, por eso es tan útil una herramienta como esta, que te dice qué nivel de desactualización tienes en tu máquina para poderlo utilizar. Fíjate, Ricardo, no he visto esa herramienta de Norton. Esa no la he visto. He utilizado mucho esta de Sumo, pero voy a dar una mirada. Si me puedes pasar el enlace, buenísimo. Bueno, el anti-malware. Siempre debemos tener un anti-malware. Afortunadamente, Microsoft con el Windows Defender está haciendo una muy buena labor. Es un muy buen anti-malware que ya viene por defecto dentro del sistema operativo Microsoft Windows. Si quieres instalar algo adicional, está perfecto. Y te diría, si vas a quitar el Windows Defender, pues entonces que el anti-malware que vas a usar sea pago, sea una versión paga. Porque entre utilizar un anti-malware gratuito y el Windows Defender, utiliza el Windows Defender que viene por defecto con tu Windows. Si ya utilizas otro sistema operativo tipo Mac OS o Linux en tu estación de trabajo, pues bueno, sí es recomendable que tengas un anti-malware para el sistema operativo en el dispositivo. Si estamos hablando de un celular, pues bueno, no hay anti-malware específico como tal. Es decir, los anti-malware en los celulares funcionan muy diferente a los anti-malware en un PC. Entonces, un anti-malware en un celular, si está en capacidad de detectarte, por ejemplo, una página insegura, o te detectas si un adjunto en un correo electrónico viene con malware. Pero no es lo mismo que tenemos en un PC. Es diferente. Y sí es totalmente recomendable que tengas un anti-malware en tu celular. El que quieras puede ser Bitdefender. Yo tengo en mi canal de YouTube algunas recomendaciones de anti-malware para móviles, como el Bitdefender, el Avast, el Kaspersky, que te van a ayudar muchísimo a mejorar la seguridad en tus dispositivos. Bueno, por último, las redes Wi-Fi públicas. Es supremamente recomendable que nunca te conectes a una red Wi-Fi pública. ¿Por qué? Porque para un atacante, para un delincuente, crear una red falsa es algo muy rápido y es muy simple de hacer. Voy a fabricar una muy rápidamente para que ustedes vean la dificultad que tendría. Es muy simple. Escoge un script el correcto y ya está. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta herramienta. Yo ya tengo conectada una tarjeta de red inalámbrica a mi computador. Es esta que está por aquí. Tengo una tarjeta ya conectada. Y, pues, voy a crear una red falsa. Entonces, vamos a hacerlo. Le voy a poner un SSD cualquiera. Por ejemplo, voy a decirle que la red se llame invitados, por ejemplo. O el nombre de una cafetería. Lo que quieras. En los centros comerciales hay redes inalámbricas gratuitas, en las cafeterías, etc. Voy a ponerla invitados. No voy a habilitar WP aquí y tampoco necesito cambiar mi Mac. Bueno, listo. Ya se está creando. Y ahora lo que voy a hacer es conectar mi dispositivo, una tableta que tengo por acá. Voy a conectarla a la red inalámbrica invitados que ya aparece aquí. Espero que la puedan ver. Miren, creo que ahí la ven. Invitados. Ahí está. A ver si... Se ve un poquito desenfocado por la cercanía con la cámara, pero creo que alcanzan a ver que dice invitados. Entonces, me voy a conectar... Perdón. Me voy a conectar a la red de invitados. Le podemos poner el nombre que queramos. No importa. Miren, ya se conectó. Y ahora lo que voy a hacer es activar un sniffer, una herramienta que va a capturar el tráfico aquí para poderlo mostrar. Entonces, voy a conectar el sniffer a la interfase inalámbrica. Y bueno, ya yo voy a navegar en mi tableta. Entonces, voy a irme a abrir una página web que ya yo tengo por aquí lista. Miren. Ya ahí está marcando toda la navegación. Y aquí pueden ver un logo muy conocido. Y que es una página donde me pide un nombre de usuario y contraseña. Ya yo tengo ahí uno, pero lo puedo cambiar, pero pues da la misma. Voy a darle Enter. Tengo ahí David Pereira y una contraseña que puse en una página donde me pide un nombre de usuario y contraseña. Si quieren incluso, pues puedo poner otra cosa. Puedo poner un nombre diferente para que no crean que ya yo tenía todo esto listo y que por eso es que funciona. Entonces, voy a poner, por ejemplo, una de las personas que nos acompaña el día de hoy, Astrid, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí Astrid, voy a cambiar el apellido, punto Pérez, por ejemplo. Y la contraseña, cualquier cosa. Voy a poner acá un grupo de, o bueno, les digo qué voy a poner. Voy a poner, por ejemplo, webinar, webinar 20, 23, HGFD, por ejemplo. Y le digo ingresar. Listo. Ahí mira que está capturando todo. Y ahora lo único que tengo que hacer es, en este Sniffer, preguntarle si captura algún paquete conteniendo Astrid. Listo. Y mira, capturó un paquete conteniendo el nombre Astrid o Astrid. Entonces, puedo decirle que me muestre la trama de este paquete y, pues, aquí lo vamos a poder encontrar muy fácil. Voy a decirle que me busque Astrid acá de una vez. Mira, ahí está. Email astrid.pérez, password, webinar 20, 23, HGFD. ¿Ves? Con una red falsa también se pueden inyectar malware en un dispositivo. Se le puede falsificar la página web, redireccionar la navegación. Por ejemplo, que la persona esté visitando Bancolombia, Da Vivienda, y redireccionarlo hacia la página que yo quiera. Pero la persona en la barra de navegación va a ver Bancolombia o Da Vivienda. Todo eso se puede hacer cuando te conectas a una red Wi-Fi falsa. Así que, mucho cuidado al conectarse a redes. En lo posible no lo hagan. Y la recomendación adicional es que si no van a tener el Wi-Fi o no necesitan conectarse a Wi-Fi ni a Bluetooth, apáguenlos en sus dispositivos. ¿Por qué? Porque hay muchos ataques que se pueden hacer también allí. Por ejemplo, hay un ataque que se llama Karma a nivel de redes inalámbricas que aprovecha, por ejemplo, que cuando tú tienes el Wi-Fi encendido de tu dispositivo, siempre estás buscando las redes a las que te has conectado. Entonces, una recomendación adicional que se me olvidó poner aquí es que borres las redes cuando ya no te vayas a conectar más a ellas. Por ejemplo, vas a un hotel y te conectas a la Wi-Fi. Cuando te vayas a ir del hotel, borra la red. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tu dispositivo siempre va a quedar buscando todas las redes a donde alguna vez se conectó. Entonces, para un atacante es muy sencillo escuchar el tráfico Wi-Fi, ver a dónde estás tratando de conectarte y crear un nombre de red igual al que tú estás buscando. Y entonces, cuando tu dispositivo lo encuentre, normalmente tú sabes que por defecto queda automática la reconexión. Entonces, se va a conectar de manera automática con la red falsa. Es un ataque que se llama Karma. Es muy bonito de realizar, pero muy peligroso cuando eres la víctima. ¿Ves? Entonces, es una recomendación importante también. Apaga el Wi-Fi, apaga el Bluetooth si no los vas a usar. Aquí me hacen una pregunta. Hola, Dilogox. Es de video. A ver, espérate. Ah, perdón, perdón. Es una pregunta. No, primero fue Alejandro. Perdón. Bueno, ¿qué recomendaciones rápidas nos puedes dar respecto a los protocolos Wi-Fi de hogar para que los vecinos no se conecten a mi red de hogar? Sí, hay uno muy bueno. Algo en contra de la posible instrucción al protocolo WPA2. La empresa que da el móvil no nos entrega más opciones. Sí, claro, Alejandro. Mira, de hecho, te recomendaría que le des una mirada a mi canal de YouTube. Tengo un video. Tú simplemente buscas YouTube, David Pereira. No creas que estoy mandando nada más a ver el video y ya está. No, no. Ya te voy a decir qué vas a hacer. La recomendación más simple que te puedo dar y la más efectiva. Pon la contraseña más robusta posible en tu red inalámbrica. ¿Por qué? Porque la mayoría de ataques a nivel de redes inalámbricas va contra tu contraseña. A menos que te equivoques y te conectes contra una red falsa del atacante. Que eso puede pasar. Y ahí ya le entregaste la clave. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero mientras no te equivoques en conectarte a la red que no es, normalmente el atacante va a tener que romper la contraseña. Es un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta, un ataque híbrido, como quieras. Y hay muchas herramientas que me permiten hacerlo. De hecho, en mi canal tengo muchos videos de Wi-Fi, de cómo atacar Wi-Fi. Es de las cosas que más he editado. Busquemos Wi-Fi y vas a ver. Hay muchos videos acá donde explico cómo se hace auditoría con Kismet, cómo utilizas, cómo creas un portal falso, una red falsa. Bueno, ahí hay muchos. Pero el que te quiero mencionar es este, que está en ciberseguridad para todos. Y es Protege tu red Wi-Fi. Entonces, en este video, déjame le quito el audio. En este video hablo de 15, 16 cosas que puedes hacer para proteger tu red inalámbrica. Y explico todas y cada una de ellas, cómo lo haces en tu router. Me dices que no tienes acceso a él. Una de las cosas que puedes hacer es mirar el fabricante y ver si pasa mucho. Dejaron la clave por defecto. Ocurre mucho que lo hacen. Y si no, pues bueno, comunícate con la compañía que te está, que es tu ISP, que te está, tu proveedor de internet. Y pidieres que te cambien la clave a una clave que tú escojas. Lo más compleja posible, lo más larga posible. Y eso va a dificultar mucho la tarea del que se quiera aprovechar de tu internet. Y adicionalmente, pues puedes seguir algunos de los pasos que tengo acá en la lista, que explico una por una por una por una. Bueno. D-Logox, ¿es debido a que el sitio web entra en el plano de HTTPS? Entonces, sí, D-Logox, pero ten en cuenta que con la red inalámbrica falsa, yo puedo hacerte un ataque de hombre en el medio. Y con el ataque de hombre en el medio, yo puedo falsificar el certificado y ponerte el HTTPS ahí. Es lo que hace, por ejemplo, el Borbsuit lo hace. Tú sabes que Borbsuit te coloca el certificado del Borbsuit. De la misma manera, yo puedo inyectar un certificado falso y que tú veas HTTPS en la navegación. En realidad estás viendo mi certificado. Dime tú, si tú revisas el certificado HTTPS de cada sitio donde te conectas. De pronto eres bastante paranoico y lo haces, que sería ideal hacerlo, no es crítica. Ojo, ojalá uno lo hiciera, pero uno no lo hace. ¿Ves? Normalmente uno no revisa. O sea, uno ve el candado, ve el HTTPS, ve que digitaste la URL y ya está. No te pones a revisar el certificado en detalle. Entonces, desafortunadamente, cuando tienes un ataque de este tipo, tú puedes hacer un hombre en el medio, inyectar el certificado que tú quieras y la persona va a ver HTTPS. Hay varias herramientas que lo permiten hacer. Por ejemplo, uno que puedes evaluar es la suite de, se llama MITM, Man in the Middle. Es una suite, el Man in the Middle Proxy. Yo tengo un video con esa suite, de hecho, donde explico algunas cosas que se pueden hacer. Y esa suite te inyecta certificados. No, este no es mi canal. Pueda, pueda, pueda. Creo que no me lo ha quitado YouTube. YouTube cada rato me quita videos. A ver, a ver, a ver. ¿Me lo quitaron? No, ese es el Chipping 3, es el Lloris. No, parece que me lo quitaron. Bueno, hay una suite de M, se llama MITM Suite, algo así. Y ahí esa suite lo permite hacer. Bueno, el usuario debería, en caso de estar certificado en su baúl de certificados, sería totalmente transparente. Depende, tú porque entiendes de qué se trata y sabes lo que es los distintos tipos de certificados y que tú puedes instalarlos, pero ten en cuenta que cuando el certificado es validado por una entidad certificadora, que también lo puedes hacer, tú puedes llegar y comprar un certificado, que son muy baratos, o utilizar un certificado de Let's Encrypt o un certificado de Comodo, o Comodo, lo que prefieras, y esos certificados son válidos. Y el atacante puede montar un servidor web con ese certificado y ahí no hay nada que hacer. Yo te redirecciono por DNS, te hago un ataque de redireccionamiento de DNS con la suite de DNS Spoof, que lo permite hacer sin problema. Hay muchos. Si te cito dos suites que se pueden utilizar, DNS Spoof, que es básicamente la suite que normalmente uno monta en Cali, el DNS Spoof, o hay una herramienta muy bonita que está en GitHub que se llama DNS Poison Proxy, creo que se llama DNS Poison, para hacer envenenamiento del DNS Poison. No me acuerdo el nombre, no las uso todo el tiempo, pero mira, es esta ya. DNS Poison Intuit. Esta herramienta te permite hacer el redireccionamiento de DNS y ya está. La persona no va a saber nunca que no es el sitio, porque tienes el sitio en la Internet con un certificado de Let's Encrypt o de Comodo, y tú simplemente hiciste un redireccionamiento de que en vez de llevarlo a la vivienda de verdad, lo llevaste a tu la vivienda. Ahí te voy a poner el enlace en el chat. ¿Qué firewall recomiendo? Te recomendaría el que yo normalmente utilizo, pero es en Linux y te toca configurarlo, se llama PFSense. Es uno que puedes usar por software, si tienes una maquinita vieja lo puedes hacer, o puedes incluso utilizar un BeagleBone con doble tarjeta de red, o un Raspberry Pi, si quieres, lo puedes montar perfectamente ahí. Hay un hardware que se llama BeagleBone, que te permite, son muy bonitos y hay algunos que traen doble tarjeta Ethernet. Entonces, con un BeagleBone de doble tarjeta de Ethernet, tú puedes montar tu propio Firewall o un Raspberry Pi. Con cualquiera de las dos, si al Raspberry Pi le pones una USB Ethernet, y el Firewall se llama PFSense. Hay un video en mi canal de YouTube. Ah, no lo he publicado. Lo hice fue un Twitch. Ya, eso fue un Twitch. En un Twitch hicimos una configuración completa del Firewall. Te dejo la URL de PFSense. Si me estás hablando, digamos, de montar un Firewall aparte, que es de un poder impresionante. Ahora, si ya estás hablando de un Firewall en tu máquina, en tu PC, te diría, si puedes, cómprate la suite de Kaspersky, que ya viene con Firewall incorporado. El Kaspersky, se llama creo que Kaspersky Internet Total Protection, creo que se llama así. O si no, pues bueno, hay un Firewall muy bueno que se llama Zone Alarm. Que es gratuito. Zone Alarm Firewall. Es gratuito y es bastante chévere. Zone Alarm. Lo puedes montar directamente en tu computador si no quieres poner un hardware aparte. Te dejo el enlace, te lo voy a poner en el chat. ¿Vale? Ah, Vila también lo hace, Orlando. Chévere. Chévere. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Me encanta que me hagan preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado bien demostrado? ¿Algo que quieran que clarifique? ¿No? Bueno, les muestro de una vez. En nuestro GitHub hay una serie de enlaces adicionales que les pueden ser útiles. Les pueden resultar útiles. A ver, ¿dónde tengo el GitHub? Bueno, lo busco por aquí. Aquí creo que lo tengo. Sí. Les voy a dar la URL del GitHub. Ahí tengo varias cosas que pronto les pueden resultar útiles. Pero de lo que hemos hablado hoy, hay una serie de enlaces que les van a ser útiles. Si los quieren visitar. Entonces se llaman Enlaces de Interés para tu Ciberseguridad. Y ahí vas a encontrar no solamente el PDF de lo que estamos usando hoy, sino este de enlaces, donde ahí explico cada uno de los sitios donde puedes descargar el NoScript, el AdBlock, algunas herramientas adicionales que puedes colocar en tu navegador o buscar reversa de imágenes, etc. Todo eso lo van a encontrar allí en el GitHub. Entonces va a ser fácil para ustedes si quieren visitarlo y quieren buscar los enlaces. La grabación de esta sesión. Claro, la voy a colgar en YouTube, Alejandro. Lo más probable es que el video del viernes sea esta sesión. Así que ahí lo vas a poder ver, no hay problema. Con mucho gusto. Claro que sí. A ver, aquí hay una pregunta larga. Depende de la necesidad. Si es para la empresa, a lo mejor es un firewall corporativo. Sí, yo estoy hablando de un firewall para persona, ¿no? Si ya estamos hablando de una empresa, pues digamos que hay muchos fabricantes muy buenos de firewalls. Tenemos Checkpoint, Palo Alto, Fortinet. Son de los fabricantes más conocidos de firewalls en el mundo. Y tú puedes, pues ya estamos hablando ya de una solución corporativa. Yo te estaba hablando de una solución más casera, aunque PFSense lo he usado en entornos empresariales durante años. De hecho, aquí hay personas que han tenido esas implementaciones donde hemos tenido casi que mil usuarios concurrentes. Donde con ese firewall que les digo PFSense, hemos hecho enrutamiento VLAN, VPN, todo lo que se te ocurra, filtrado, interceptación de SSL, que es lo que me estás hablando dentro de lo que me dices. La interceptación de SSL también la permite el PFSense. Así que PFSense no es una solución solamente de casa. De hecho, PFSense, PFSense utiliza Netfilter y PFSense tiene soluciones corporativas también, si te pareciera interesante eso. PFSense tiene soluciones corporativas. Ellos tienen, mira, dentro de sus productos, te venden el hardware, como te lo vende Fortinet o te lo vende, mira, ellos tienen hardware como tal. Pero si ya quieres una solución corporativa donde vas a necesitar, por ejemplo, aunque de nuevo también PFSense maneja alta disponibilidad, los puedes poner en HA, si uno se cae, tienes la posibilidad de poner un Herbit entre los dos firewalls y el uno redunda con el otro. Aquí hay dos personas donde hemos tenido implementaciones de ese tipo. O más, creo. Pero si ya quieres una solución corporativa, ya algo mucho más robusto con esteroides, bueno, entonces tienes Checkpoint, que es una de las fábricas más importantes de dispositivos de seguridad en el mundo. Checkpoint es israelí. Y, pues bueno, ellos te venden el hardware que quieras, con el throughput que quieras. Ellos lo tienen. Si no, si no te gusta Checkpoint, tienes Palo Alto. También es otro fabricante de dispositivos de seguridad. Y si no te gustan ellos, también tienes Fortinet. Es otra alternativa. McAfee también tiene dispositivos de hardware para firewalls. Si tú me preguntas, ¿cuál es el mejor del mundo? No, no te lo puedo decir, pero la mayoría hacen lo mismo. La mayoría de firewalls de Next Generation tienen las mismas herramientas. Y de hecho, a mí no me... A ver, me explico. La mayoría de firewalls actuales son UTMs. Y a mí no me gustan. No me gustan los UTMs. UTM quiere decir Unified Threat Management. O sea, manejo de la amenaza unificada. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo dispositivo te hace todo. Te hace firewall, filtrado de paquetes, enrutamiento, VPN, servidor de VPN. Ya sea esquema Road Warrior o VPN Site-to-Site con los distintos cifrados posibles. Donde puedes tener desde algo tan obsoleto como un PPTP hasta IPsec o L2TP. Lo que quieras de protocolo. Pasando por IDS o IPS. Pasando por anti-malware, spam, análisis anti-spam, etc. Entonces la UTM te hace absolutamente todo. Todo te lo incluyen ahí en la misma cajita. Lo que muchas veces no te dicen es que para cada vez que le haces un clic, activando un servicio adicional, el throughput disminuye. Y el procesamiento va a estar más cargado. Entonces tú compras un firewall que a veces está mal dimensionado. Porque el throughput que te habla el vendedor o el comercial va orientado al vacío. Es decir, es el throughput sí, pero al vacío. Solamente de pronto como filtrado de paquetes. Es como un, lo que técnicamente podría llamarse un belt and suspenders. Donde haces filtrado y ya está. Pero cada vez que agregas un servicio, obviamente el procesamiento del firewall se va cargando. Y el throughput se va usando más. Entonces va a llegar un momento en que el firewall se te puede llegar a colapsar o va a ser muy lento. Entonces las UTM no me gustan. Otro problema es que si se te daña ese firewall, se te dañó todo lo que tienes. ¿Ves? Ese es un tema. Entonces no me gustan tanto las UTM. A mí me gusta tener todo independiente. En distintas máquinas y tienes una resiliencia más alta. Pero eso va en gustos. No es que haya una mejor práctica específica porque las UTM se utilizan. Bueno. Ah, bueno. Muchas gracias, Ardanis. Mil gracias. Ah, bueno, no. Aquí está. Fargo. Fortinet reemplazó PFC hasta hace poco en la empresa. Ah, ok. Claro, Evaristo. Súper. Y con PFC estuviste. Buen resultado. De nada, Alejandro. Con mucho gusto. Listo. Ardanis. Excelente. Ok, vale. Muchas gracias a ti, Ardanis. Según Forrester y Gartner, es palo alto. Sí, fíjate. Para gusto los colores. Totalmente de acuerdo contigo. Y siempre de alguna manera todos se las arreglan para aparecer en el colgante mágico de Gartner. Siempre. De alguna forma están ahí. A nivel de sistema operativo Windows existe alguna herramienta o manera para poder identificar qué servicios están activos desde el operativo y que uno pueda pagar para evitar consumo de procesos de RAM. Sí, claro, Alejandro. Muchas formas. Pero te voy a decir la más bonita y la más efectiva. Utilizas una herramienta que se llama Sysinternals Suite. Sysinternals Suite es una suite. Sysinternals Suite. Es una suite de herramientas creadas por Marlos Sinovic. que dentro de lo que tiene hay una herramienta que se llama Process Monitor. Sysinternals trae mucho, muchas cosas. ¿Ves? Pero dentro de lo que trae hay una que se llama Progmon, Process Monitor. Bueno, Progmon. Progmon es supremamente práctica. El Progmon, ¿por qué no me está mostrando el...? Tú puedes bajar Progmon solo. Process Monitor te hace ese monitoreo, está dentro de Sysinternals, y te hace el monitoreo donde te dice todos los procesos que están cargados en tu máquina y los puedes apagar. Puedes incluso desactivar el árbol completo de procesos. Si tu proceso es un proceso padre de muchos otros procesos, es decir, es el PAN en Process, el PPID, y de muchos otros procesos, tú apagas ese proceso y te mata a todos los demás. Tú lo puedes hacer. Eso lo hace el Process Monitor. Lo debes correr como administrador y es de lo más efectivo que hay. Ahora, si es un proceso conectado a un puerto de red, por ejemplo, a un socket, un servicio conectado a un puerto, si es un socket, hay otra herramienta también de Sysinternals Suite que se llama TCP View. TCP View tiene la ventaja gigantesca. No sé por qué no me lo está mostrando así. Bueno, lo busco acá. TCP View. TCP View es una herramienta, Dios. Es una herramienta que te permite... Ah, bueno, ahí está. Seleccionar una conexión de red y matar la conexión de red solamente. Porque normalmente lo que pasa es que si hay un proceso que tiene un puerto abierto, a ti te toca matar el proceso. ¿Verdad? Para poder cerrar la conexión. Con esto no. Con TCP View tú solamente seleccionas la conexión que quieres y la puedes cerrar. Así que es muy chévere. Hola, Aldo. No meter todos los huevos en una sola canasta. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Aldo. Totalmente de acuerdo contigo. Así es. No me gusta, no me gusta. Nunca lo he hecho en ninguna implementación. Vale. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya sabes, si es internal suite, baja la completa, te va a encantar. Si no la has usado, tienes todas las herramientas que puedas imaginarte para la administración de máquinas Microsoft, incluyendo todas las herramientas que se llaman las herramientas PS, que son herramientas de administración remotas tremendas para ejecutar, incluso para hackear. Yo uso PSX, por ejemplo, para hackear. Bueno, respecto al tema de autenticidad multifactor, ¿cuál es la posibilidad de que se filtre o roja los datos biométricos de nuestro dispositivo o sea usado en nuestra contra? Eduardo, ya depende de qué tengas instalado en tu dispositivo. Muchas veces nosotros nos auto hackeamos instalando muchas aplicaciones en el celular y dándoles permisos que no deberían tener. Permisos de acceso a la cámara, permisos de acceso al micrófono, permisos de acceso a contactos, etcétera. Entonces, yo te diría, entre más limpios puedas tener tus dispositivos, mejor. Y de esa manera, pues, existe una posibilidad más baja que te roben los datos, ¿vale? Es, digamos, la recomendación que te daría. Pero, pues, que te roben los datos con una aplicación que tú instales y te los robes, sí es posible, sí existe la posibilidad. Vale, vale. De Logos, ¿no? A ti, a ti y a todos ustedes por acompañarme, mil gracias. Ah, una pregunta muy buena, Arturo. Si es internal suite para Linux, mira, Linux te permite hacer todo lo que tú quieras, sino que ya los comandos son diferentes. Pero hay una cantidad de comandos maravillosos para Linux. Si quieres ya, me recuerda si puedo publicar o hacer un video, de pronto, de comandos para Linux. Pero en Linux tienes el PS, tienes, y al PS le puedes hacer todos los parámetros adicionalmente, como, por ejemplo, PS-FEA, que yo siempre lo uso, pero es neumotécnico para mí, para ver todos los procesos, para limpiarlos. El NETSTAT, LNTU. O sea, hay muchos comandos que en Linux sí te permiten hacer mil cosas que en Windows no. Entonces, ya en Linux sí existen comandos. Ahora, si ya quieres tenerlo todo junto, puedes hacer un script. Ah, bueno, sí te puedo copiar. Te voy a dar una cosa, espérate, que hice para un curso que estoy dictando. Dame un segundo y eso lo tengo por aquí. Es un script donde vas a correrlo. Es un script en Bash. Y al correr ese script, captura una cantidad de información de la máquina. Dame un segundo que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Se hace muy poco, de hecho. Aquí está. Es un script en Bash. Y ahí tú le agregas los comandos que tú quieras. Lo voy a poner en el chat. Ahí está. Le pones .bash y ya eso va a correr. Mira, aquí está. Es para administración. Entonces, vas a recabar una cantidad de información impresionante. Y con el mismo script lo vas editando y le vas metiendo lo que quieras. Entonces, por ejemplo, le mete, no sé, PS menos fea. Le metes lo que quieras con un simple eco, comilla. Lo que hace el comando de la información que tienes. Y luego con $, como vas a crear una variable, pues le pones $ y pues el comando, entre paréntesis. Y cierras las comillas y ya. Entonces, tú tienes tu script de administración para que le pongas todo lo que quieras. Entonces, con un solo script tienes toda la información que tú quieras. Bueno. Vale. Ahí tienen su script. Se fueron con script. Listo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la participación. Mil gracias, David. Gracias a ti. Gracias a ustedes de nuevo por estar celebrando el día conmigo. La herramienta Winget ayuda a validar la actualización de aplicaciones instaladas. De hecho, ah, interesante. Fíjate. Esa no la he probado. El script está allí. Voy a probarla. No, a ustedes, Omi. A ustedes. Mil gracias a todos por haber estado aquí. Un gusto. Enorme saludarlos. Mil gracias de nuevo por su compañía y por su cariño. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante para todos ustedes. Entonces, nos vemos en el próximo webinar. Vamos a tratar de hacerlos con más frecuencia. Nos vemos. Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Bye. Un abrazo gigante.